Ay, damele este son caliente, damele muy grande y sabroso Este ritmo que yo lo gozo y seguro te mueve todo el ambiente Pobre candela pero que chale pimienta, damele el madillo ese burro Y a la tangora dale duro, seguro que al cuero no se reviene Ay, pero damele el son, humede candela y chale pimienta Ay que dale, ay que dale y dale, pero que dale y dale Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación Ay, pero damele el son, humede candela y chale pimienta Pero que dale, que dale, que dale, que está sabroso sus ojos Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación Ay, dale el golpe de confianza, mientras que el cuadro lo floreja Pico pico está en la charra, que lleva el de antes y como se venía Damele el pitao sabroso a ese coro, mientras te acompaña el conejo Y al ritmo que ponen los cueros te mueven y hace bailar el mamiego Ay, pero damele el son, humede candela y chale pimienta Hay que dale, hay que dale y dale, pero que dale y dale Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación Ay, pero damele el son, humede candela y chale pimienta Pero que dale, que dale, que está sabroso sus ojos Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación Ay, damele el son, humede candela y chale pimienta Damele el bandillo ese furro, que a la tangora dale duro seguro Que el cuero no se revienta Ay, pero damele el son, humede candela y chale pimienta Hay que dale, hay que dale y dale, pero que dale y dale Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación Ay, damele el son, humede candela y chale pimienta Hay que dale, que está sabroso sus ojos Ponerle la tradición, el guatro furro, tambora y charrasca La finca duro la garganta pa' que tengáis buena entonación